La Iglesia Cristiana y Caritativa Destinó grandes sumas de educados Para fundar un convento franciscano en Bélez Blanco Mandó construir la Liga de la Concepción Dotó todas las iglesias de Bélez Blanco Y varios conventos de Holca y Murcia Con importantes obras de arte Tanto de pintura como de ofendería Destinó recursos a una obra a pía Casar huérfanos pobres de Bélez Blanco El testamento de Doña Necía Es un fiel reflejo de su personalidad Falleció en Bélez Blanco el 9 de julio de 1592 Mandó celebrar 1750 misas por su alma Y nombró heredero universal a su querido hermano Don Diego Fajardo En quien había depositado su esperanza De perpetuar el apellido y el escudo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!